Recorrer las calles de la Ciudad de México es una delicia y más cuando estás en el centro y por supuesto puedes disfrutar de un momento muy especial como ahora lo vamos a vivir y a tener aquí, por supuesto, en un lugar sensacional. Nos abren las puertas de un estupendo restaurante. Los invito a pasar. Vamos. Aquí en el Danubio nos atienden muy bien, ¿verdad Claudio? Sí. Siempre, a gusto. De primera calidad. Eso, gracias Claudio, es un gusto. Pues aquí estamos en el Danubio y lo vamos a pasar muy a gusto comiendo con la familia y por supuesto pues a disfrutar de los mantares de la vida. Así es que a disfrutarlo y más cuando es esta fecha, ¿no? Esta fecha de diciembre. Vamos a comer a gustísimo, así es que si vienes a la Ciudad de México o estás en la Ciudad de México no dejes de venir al restaurante Danubio. Gracias. Gracias. Gracias.